Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos hojasos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Y estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y primorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Mira que eres linda Mira que eres linda Qué preciosa eres Qué preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda que tú Con esos hojasos Que parecen soles Con esa mirada Con esa mirada Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Que estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y primorosa Que solo una rosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Fuera como tú Fuera como tú Fuera como tú